Hola chavales, ¿cómo están? Aquí un nuevo gameplay de Crackdown Episodio 3. Creo que van a ver este video el sábado en la noche porque... Porque... Pues... Quería grabar. Porque estaba grabando, grabando, grabando. Pero nomás esto se me hacía bueno. Ah, está muy gracia la música. La veo. Ahí. Ahí está. No señores. ¿Qué les diré? Que, que, que... Que he estado jugando este juego y he conseguido más de las estrellitas. Como ven tengo tres estrellas de la fuerza. Una de armas. Eh, uy. Lo que se me pasa. A un... Vi dos de habilidades. De para brincar más y eso. Y como ven... Ya me han dado más jefes. Uy, Dios. Dime que son buenos, dime que son buenos. ¿Cómo voy a hacer esto? Está muy complicado esta vuelta. Bueno, señores. Voy a ver los anteriores capítulos que están muy chidos. Lo que voy a ir a eso. Voy a por abajo. Sí. Ah, voy a morir. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les diré? ¿Qué más les diré, señores? Es que he conseguido un sniper francotirador en lo que he estado investigando. Y... ¿Qué más? Hay una ametralladora y muchas armas. Muchos respawns porque... En un mensaje privado me han dicho que lo hiciera porque se les hace muy pesado estar en eso. Según yo, aquí de hecho. No voy por acá, señores. Ya sí, me estoy regresando. A ver. Y señores, un like no me hace daño, menos un comentario. Según yo, ya cambié mi foto de portada, creo. En este juego. Se me hace mejor esta pistolita. El mundo se va a acabar. El mundo se va a acabar. Bueno, estoy muy calladora. Porque mi garganta está súper fatal y no quiero hablar mucho. Y señores, ¿cómo les parece el canal? Si quieren alguna mejora o algo así, díganmelo en los comentarios. Díganos. Sí, señores. Para mejorar el canal, ¿qué les hace... ¿Qué les hace mal de este canal o qué les pareció que hay que cambiarlo? Usted, solo díganos. Y como ven, eso es mi patadota. No le atinó, no le atinó. Uh, se la comió toda. Vámonos. La palabra del día es... Se la comió toda. Pongan en los comentarios los que estén viendo este video. Por favor, ándele. Y pues como ven, estoy cambiando el monito porque dije... ¿Por qué no? Y lo cambié. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, señores? ¿Qué más les comentaré? ¿Qué ya me ha pasado? ¿Qué ya me he pasado? A ver, a ver, a ver si es por aquí. Sí. Aquí derecho. Tiempo. Acá estamos en una Coca-Cola. Ya. Tiempo patrocinado por Coca-Cola. Ayer fue por control machete. Hoy es por Coca-Cola. El mundo se va a acabar. Se va a acabar. Bueno, señores, díganos qué juegos quieren que subamos. Nosotros con Placido los subiremos. Oh, esta parte me gusta. Ya. Y como ven, esta cosa está más cerca de eso. Me cago en todo. Llega, llega, llega. No, no, no voy a llegar. Creo que sí muero. Bueno, vamos, vamos, vamos. Ok. Un poquito de groserías, no me hace daño el día. Corre, corre. Señores, cuéntenme de su vida cotidiana. Cuéntenme. 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 Ese carro está muy chido que todos. El mundo se va a bajar. Y pues he eliminado algunos personajes de aquí. Oh, no me dejan hablar. Eh, he eliminado algunos, algunos enemigos de aquí que les mencionaré más adelante. Que es este Díaz. Eh, hay a Sánchez. Muchos más y ya me ha pasado. Oh. Eh, no se me ha acabado. No se me ha acabado. No se me ha acabado. Me ha acabado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, es que mejor está. No, 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 no. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el enemigo? No, no, no sé quién voy a eliminar. Pero muera. Ok, voy a morir. No, gente. No, gente. Tranquilos de aquí, Luda. Me veo emocionada. No, 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 no. Dios, 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 Dios. Dios, el mundo se va a acabar. El mundo se va a acabar. ¿Qué puedo decir? ¿Qué digo? El mundo se va a acabar. El mundo se va a acabar. Muere, 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 muere. No le atino, señores, no le atino. ¿Seguro que más? ¡Oh, Rodrigo Alvarez eliminado, señores! Vamos a ver lo que dice. Ya tengo su arma, su arma. Ok, vámonos. Rodrigo Alvarez ha muerto. Sin Alvarez para empujarlos hasta su límite físico, es poco probable que los miembros de la banda de los muertos se mantengan en forma. Pero no permitas que esta noticia te haga bajar la guardia. ¡Bájala! Ok, he matado a otro. Bueno, lo que tengo que hacer es guardar esta arma. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, ok, señores. Vamos hasta el punto de... Ah, no puedo pronunciarlo bien. ¿Ya ven? Eliminado a este, a este, a este. Ese es el que me falta. También a este. También a este, señores. Hemos eliminado. Hemos eliminado. Sí, mejor dicho, hemos. Hemos eliminado. Oh, agarré esa cosa. ¿Qué tendré que hacer? Por eso, señores. Ah, señores. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué os diré? ¿Qué os diré? No sé si me escucharé bien, pero... Llevamos diez minutos de gameplay. Diez. Adiós. Vamos, 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 que no traigo armas. No traigo armas, pero no poderosas. Bueno, sí, poderosas, pero que no son por eso. Me han gastado las balas, no. Señores. Vámonos, vámonos. Quítense. Voy a cambiar esto por una matrullita. Quítense, 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 quítense. Quítense. Balas, tío. Pistolita. Esto puede ser problema, pero... Aquí a tomar, rayeta. Aquí a tomar, rayeta. ¿Dónde está? ¿Dónde está, Dios? No, no. ¿Y si tú armas? ¿Sí, tú? ¿Qué tal, tío? No, no. Esto mejor está. Ojo. Señores, 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 estoy a punto de morir. Estoy a punto de morir. Estoy a punto de morir. Señores, apoyenme con un like. Un like me transporta vida. Un like me transporta vida. Palabra del día. Deja, nada más guardo la pistola y me vengo aquí. Va a despedir el video. Es que no puedo subir videos más largos de 15 minutos porque si no, no me dejas subirlos. Porque necesitan estar muy cortos. El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. Tú me has de querer. Tempo musical. Bueno, ya está, señores. Guardo el arma y me despido. Las armas que tengo, señores. Tengo desde las principales hasta esta, 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 esta. Esta la conseguí con matando unos tipos. También esta. También esta. Esta es la mejor que tengo. Y ya está granada. Bueno, y esta que la acabo de conseguir. Esto también, esto también, esto también, esto también. Y pues aquí voy a poner esto. Y aquí voy a despedir el video matando a esa persona. Chao, chao. Gracias.